Comienza a levantar tu mano al cielo y a decirle al Señor, llegué a mi casa. Llegué al lugar donde cambian mis vestiduras piles y me ponen vestiduras de gala. Llegué al lugar, tal vez tuviste oposición para llegar, tal vez tuviste una semana difícil, pero pudiste entrar por su puerta con acción de gracia. Y hoy oramos, hoy confiamos por un desrepente de Dios sobre tu vida, sobre cada vida en este lugar. Cancelando todo espíritu de inquietudidad, de enfermedad y declarando en el poder del acuerdo que las puertas de los cielos se abren en el nombre poderoso de Jesús. Damos la bienvenida a la gente linda de Junkero 23 PM, ahí está Nelly Carrión en los controles. A la gente que se conectan en nuestro canal de YouTube y que comparten la transmisión con otros para seguir siendo de bendición, porque la bendición que no es compartida, no es bendición. Hoy compartimos esta experiencia de fe, yo creo que una vez más levante tu mano y dice No hay lugar más alto, más grande, quizá a tus pies, quizá a tus pies no hay. De esa forma empezamos nuestro super domingo, hoy es super domingo, hoy la vamos a pasar super, super bien. Hoy hay una óspera de Dios hermosa y hoy, no importa la situación en la que puede estar hoy, hoy Dios te abraza y hoy Dios te dice bienvenido a tu casa, bienvenido a tu casa. El lugar donde nos reunimos los incomprendidos, donde nos reunimos los pecadores, donde nos reunimos los que tenemos partas, donde nos reunimos los imperfectos, donde nos reunimos los que están trabajando en el carácter, donde nos reunimos los que tenemos espacios vacíos que necesitamos llenar de esa experiencia de fe. Y en el nombre de Jesús, denle un aplauso fuerte al Señor. Y sal a tus, vaya a su lugar y vamos a empezar esta fiesta. Este martes fue la bíblica jueves, jueves de gloria y este domingo unción y milagro. Vamos a empezar esta fiesta orando y clamando al Señor y pidiéndole a la pastora Jenny Marrero que ella presente las vidas del norte, del sur, del este y del oeste y que hoy tengamos una fiesta poderosa en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos están aquí para adorar a Dios? Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Tal vez hoy alguien ha dicho, ¿por qué te turbas, alma mía, y te abates dentro de mí? Confía en Dios porque aún he de alabarlo. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de haber podido llegar hasta tu casa hoy, Padre. Mira, Señor, yo te presento las vidas que están aquí en este lugar. Te presento las vidas que nos ven a través de las redes, Padre amado. Señor, tú conoces, Padre, que hay dentro de cada uno, Señor, que pueda estar turbándolo. Pero tú eres el Dios de paz. Tú eres el Dios que tienes el control, Padre, de toda situación. Padre, gracias porque podemos ir confiadamente ante ti sabiendo, Señor, que tú tienes todo el control, Padre amado. Gracias, Señor, por la palabra que ha de traerse hoy en esta mañana. Gracias por la adoración, Padre. Queremos agradarte, Padre, con la adoración. Allí donde está cada uno, vuelque su corazón adorando al Señor. Padre, mira, Padre, cada vida que tal vez vino y aún no ha podido soltar cargas, Padre amado, pero tú eres el Dios que recibe toda carga en esta mañana. A ti queremos adorarte. A ti queremos bendecirte, Padre. A ti queremos agradecerte, Padre, por el regalo de la vida. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Si usted cree que es privilegiado con el regalo de la vida y con el regalo de la palabra, que es la que cambia, la que fortalece, la que edifique. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Salmo. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y te invito a que busquen el libro de los Salmos, capítulo 27. Salmos 27, en reverencia a la palabra del Señor, dice así. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién me asustará? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. El 3 dice, Aún cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aún cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa pido al Señor, y es lo que persigo. Habitar en la casa del Señor, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. Tú y yo hoy hemos llegado a la casa del Señor, para contemplar la hermosura de nuestro Dios. Así que dale una alabanza al Señor. Gózate, que hay bendición en este día. Gloria a Jesús, aleluya. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Dios le bendiga. Así que gócese delante de la presencia del Señor. Aleluya. Aleluya. Tengo de desesperación. Cuando hay duda y temor Solo hay un fundamento Creemos, creemos En medio de esta generación Tu luz nos alumbraba Solo hay una esperanza Creemos, creemos Creemos en el Padre Creemos en Jesús En el Espíritu Santo Que no te olvida en la cruz Creemos en su sacrificio Creemos que Él venció Que ha resucitado Y volverá otra vez De vos Aleluya Nuestra fe sea más fuerte Más grande que una canción Y aún en la debilidad Creemos, creemos Creemos en el Padre Creemos en Jesús En el Espíritu Santo En el Espíritu Santo Que no te olvida en la cruz Creemos en su sacrificio Creemos en el vención Que ha resucitado Y volverá otra vez Que los perdidos y muertos Sobrecidas hoy Aquí y ahora Nos invada tu amor Que la iglesia se levante Y proclame su fe Creemos, creemos Y las fuerzas del infierno No prevalecerán El poder de Dios Nos dio libertad Y sabemos que tu amor Nunca fallará Creemos, creemos Aleluya Queremos en Jesús En el Espíritu Santo Que no te olvida en la cruz Creemos en el Espíritu Santo Creemos en su sacrificio Creemos en su sacrificio Creemos en el vención Que ha resucitado Y volverá otra vez Que los perdidos y muertos Sobran vida hoy Aquí y ahora Nos invada tu amor Creemos, creemos, las puertas del infierno no prevalecerán El nombre de Dios nos dio libertad y sabemos que su amor nunca acabará Creemos, creemos, creemos en ti Aleluya, porque creemos en ti Señor Jesús Creemos en Jesús, en el Espíritu Santo que nos dio vida en la cruz Creemos en su sacrificio, creemos que en el venció Que ha resucitado y volverá otra vez Creemos, 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 creemos Puede decirlo nueva vez, creemos en el Padre Creemos en el Padre, creemos en Él, en el Espíritu Santo que nos dio vida en la cruz Creemos en Jesús, creemos en el Espíritu Santo que nos dio vida en la cruz Creemos, creemos que Él venció, que ha resucitado y volverá otra vez Creemos en el Espíritu Santo que nos dio vida en la cruz En el Espíritu Santo que nos dio vida en la cruz En que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo Y que una vez Él murió, pero que ha resucitado y vendrá por cada uno de nosotros Aleluya Poderoso el Señor, aleluya Continuamos adorando al Señor, aleluya Y yo declaraba esta adoración, creemos en el Padre, creemos en Jesús, aleluya Y ¿sabe qué? Ahora vamos a cantar una alabanza que lleva por título Mi Pastor El Salmo 23 dice, Jehová es mi Pastor y nada me faltará Pero ¿sabe una cosa? Para nosotros hacer real esa palabra en nuestra vida Tenemos que creer, aleluya Creer en el Padre, creer en Jesús, en que Él vino, murió y resucitó para darnos vida, aleluya Y que no importa, ¿verdad? La situación que puedas estar enfrentando, aleluya Jehová es tu Pastor y nada te faltará, aleluya Yo te invito a que estienes tus ojos y cantes con nosotros, aleluya Tú, mi Dios, eres mi buen Pastor, mi Guardador Eres Yahweh, Salvador, eres mi Redentor, mi Sanador Eres Yahweh, aunque ande en valle de sombra, no temeré Jehová es mi Pastor, nada me faltará, nada me faltará Jehová es mi Pastor, nada me faltará, nada me faltará Tu amor nunca me dejará, me cubrirá Eres Yahweh, todo lo viste Señor, nos volvemos a ver Eres Yahweh, aunque ande en valle de sombra, no temeré Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará Aunque la sin valle mi sol ya no te creeré Aunque en medio de tu tormenta en ti confiaré Yo me aferro a tus promesas y irme estaré Aunque en medio de las aguas no te veré Aunque en medio de las llamas en ti confiaré Yo me aferro a tus promesas y irme estaré Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará Aunque en medio de las sombras no te veré Aunque en medio de las tormentas en ti confiaré Yo me aferro a tus promesas, firme estaré Hazme paz en medio de las aguas, no temé Hazme paz en medio de las llamas, en ti confiaré Yo me aferro a tus promesas, firme estaré Jehová es mi pastor, nada me faltará 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 Nada me faltará Poderoso el Señor, aleluya iglesia Yo quiero compartir algo con ustedes, si el pastor me da cinco minutitos Unos minutitos para testificarle algo Sabía una cosa, el año pasado, aunque por ahí yo he testificado cositas Pero el año pasado yo estuve pasando una prueba bien difícil Una prueba que duró un año completo, sabe Porque a veces creemos y pensamos que Señor yo te sirvo porque estoy pasando esta prueba Y a veces nos quebranta la prueba y nos duele Y lloramos y no entendemos lo que está pasando Yo pasé por una enfermedad, gloria al Señor Pasé por una enfermedad que Que a causa de ella me dieron unos medicamentos Y descontroló otras cosas en mi cuerpo Así que no estaba mejor, estaba peor Aleluya En medio de la enfermedad, aleluya Comencé a pasar otras pruebas, otras situaciones, sabe Y comenzó a derrumbarse mi hogar, aleluya Aquí muchos conocen a Daniel, que es mi nene, el más pequeño Y no saben que tengo dos hijos mayores A Daniel, aleluya, casados ya Sin embargo, el enemigo convirtió aquella situación Tan difícil Que ni siquiera mis dos hijos mayores me hablaban Así que yo pasando una situación de enfermedad Dura, difícil Donde no sabía lo que estaba ocurriendo Ni lo que iba a pasar Ni siquiera tenía el abrazo de mis hijos Y lloraba, sabe Pero Jehová era mi pastor Y nada me iba a faltar Y mientras Dios declaraba esta palabra Sabe una cosa, iglesia En medio de aquella tribulación Donde yo no sabía qué más hacer Y llegaba aquí Y me subí al altar a cantar Pero mi corazón, mi corazón estaba destrozado Aleluya Lleno de dolor Y yo no sé lo que usted pueda estar pasando Cuál es la prueba que puedas estar pasando Yo solo sé Que Dios, Jehová Es tu pastor Y que nada te va a faltar Aleluya Y que a veces No escuchas la voz de Dios Pero sabes El silencio de Dios No significa que Él no esté presente en el proceso Él quiere hacer algo nuevo en ti Él quiere despertar algo nuevo en ti Y si hoy me preguntas Yo no soy la misma Carol del año pasado, sabe Porque aunque mis ojos no veían Aleluya Yo tenía una fe inquebrantable De que todo iba a estar bien Y nada me faltó El jueves pasado Gloria al Señor Llegué contenta Y le dije al pastor Pastor Al final del culto Yo creo que ya nos íbamos Y le dije Pastor le tengo que decir algo Y es que Toda esa prueba que Dios ¿Verdad? Permitió que pasara y todo En marzo de este año todavía Fui a hacerme unos análisis Aleluya Y el pronóstico era cáncer Yo me quedé bien calladita Y se lo dije a mi pastor Pastor Me mandaron a hacer un reguero de estudios Y laboratorios de emergencia Porque piensan que tengo cáncer Pero le dije estas palabras a mi pastor Si la prueba del año pasado no me mató Esto no me matará Aleluya Y sea que salga o que no salga Aleluya Dios va es mi pastor Y sabe que el jueves me dieron La maravillosa noticia De que todo salió negativo Aleluya Y doy gloria al Señor Aleluya Y yo te insto A que tú declares en tu proceso En ese silencio de Dios Porque Dios quiere purificarte Aleluya Porque seremos robados como el oro Aleluya Pero esa fe inquebrantable Dios la va a llevar al último nivel Aleluya Para que no importa lo que tus ojos vean Tú entiendas que Él es tu pastor Y que nada te va a faltar Así que lo invito a que declare con nosotros Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor nuevamente Aleluya Nada me faltará Nada me faltará Jehová es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Aunque a tu valle de sobra No temeré Aunque te roben tormentas Ni confiaré Yo me aferro a tus promesas Yo me afirro a tus promesas Yo me afirro a tus promesas Aunque pase en medio de las aguas Yo me veré Aunque pase en medio de las llamas Y confiaré, yo me aferro a tu promesa, tu firme estaré Jehová es mi pastor, declara la iglesia con convicción, aleluya Jehová es mi pastor, nada me faltará Jehová es mi pastor, nada me faltará Vamos dilo, dice el Señor Jehová es mi pastor y nada me faltará Levante su mano al cielo y diga nada me faltará Dile nada, nada, nada me faltará Si Dios permitió una prueba en ti, tranquila, tranquilo, nada te faltará No faltará la fuerza para que pueda Y la prueba te hará más fuerte Serás una mejor mujer, un mejor hombre en el día de mañana Te hará más fuerte Puerto Rico se hizo más fuerte en vez de María Algunos tal vez los vieron como una desgracia Claro que fue desgracia ver techos azules Pero más allá de los techos, hay gente que crearon conciencia y son más fuertes en la fe Y hoy sabemos decir y poder decir Que nosotros alzamos nuestros ojos a los montes Porque sabemos que nuestro socorro Viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Que oír Y esto es poderoso Aida Cuando oigo a Carol cantar y adorar Muchas veces Carol se trepó ahí cantando con el dolor Hay gente que dice yo tengo que esperar que quitar este dolor No, hay que aprender a hablar desde el dolor Porque el dolor es el mejor maestro en el camino Y el que te enseña cosas que el gozo no te va a enseñar El dolor te enseña quienes son los que están a tu lado La alegría solo te va a mostrar la gente que solo va a estar Porque tú estás riendo y estás gozando Pero ese dolor nunca impidió que llegara a la casa Para adorar y glorificar al Rey de Rey y Señor de Señores Un aplauso al Señor Por la vida de nuestra hermana Carol Gloria al Señor Bueno, Martín Bretón me dijo Pastor hay un coro que hace tiempo no se canta Yo dije pero ven acá hay cual ese coro Porque nosotros tenemos pila de coro Pero él me dijo Este coro no lo han cantado No, no fue la pastora Marrero Remi no, déjame ver si es Alabar a Dios Con alegría toda la tierra Cantar la gloria de su nombre Poner alabanza decir a Dios Cuán asombrosas son tus obras Cuán asombrosas son tus obras Cuán asombrosas son tus obras Le metemos mambo, no le metemos Alabar a Dios con alegría toda la tierra Cantar la gloria de su nombre Poner gozo en su alabanza Decir a Dios con alegría toda la tierra Cuán asombrosas son tus obras 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 En Cañamoncito te adorará Cañamoncito canta tu nombre Y en Puerto Nuevo te adorarán En Barcelona te adorarán En Barcelona te adorarán En Barcelona te adorarán En Barcelona te adorarán Tú estás cruzada En Barcelona te adorarán En Barcelona te adorarán Y en Río Piedra Martín Bretón Y en Río Piedra te adorarán Y en Río Piedra te adorarán En Barcelona te adorarán ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y Puerto Rico te adorarán! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La esposa mía viene con el tigreaje Dice que hay que regalarle hoy Porque es día de la madre Usted vive en Puerto Rico ¡Doble! ¡Oh! ¡Y es fácil! Dime un coro, dime un coro, dime un coro, dime un coro Dime un coro Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Levante las dos manos allá arriba Levántala bien alta Que no haya abanico de techo Y después digamos Y si me faltan las manos Yo le alabo con qué Con los pies Hago un brinquillito Hago una vaina Justifique que un tigre de 53 años Brinca más que usted Entonces si me faltan los pies Le alabo con el alma Usted alaba a Dios Y si me falta el alma De una vueltecita Que usted se va con él ¿Cuánto dicen amén? Porque hay gente Que no se quiere ir Un pastor le digo Hermano mire ¿Cuánto se quieren ir con Cristo? Y todo el mundo amén 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 Y todo el mundo amén Y el pastor le digo Yo voy a tirar una pluma Y donde caiga Ese se va hoy Y tú supiste Todo el mundo como eso Porque nadie se quiere ir Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me falta las manos Yo le alabo con los pies Y si me falta los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Vamos a ayudar Vamos a meterle en marcha Vamos a meterle en marcha Para ayudar Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me faltan el alma Yo le alabo con las manos Y si me falta la mano, y si me falta los pies, y si me falta el alma, y yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo. Agarra al que está al lado tuyo y muévelo, 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 dile. Tú llegas a un lugar donde hay gente que está vivo, gente que estábamos muertos allá afuera y hoy estamos vivos. Y si me falta la voz, y si me falta la mano, y si me falta los pies, y si me falta el alma, y yo le alabo de corazón. Yo le alabo conmigo, si yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo, y si me falta la voz, y si me falta la mano, y si me falta los pies, y si me falta el alma, y yo le alabo conmigo. Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo, y si me falta la voz, y si me falta las manos, y si me falta los pies, y si me falta el alma, y yo le alabo conmigo. Estamos montados, estamos montados Vilma, ¿cuál es? Uno más me dice Tamara, uno más me dice Martín, uno más Oye lo que dice ahí, el que tenga un río en el agua El que tiene un río en el agua, no, pero es una vaina bien Menor Josué, menor, menor Ríos de agua viva, siento correr por mi ser Es la presencia del Santo de Israel Río de agua viva, siento correr por mi ser Es la presencia del Santo de Israel Y él está aquí, él está aquí, él está aquí El Santo de Israel Y él está aquí, él está aquí, él está aquí El Santo de Israel La es Dile un aplauso con un Cristo de jubiló Y así fue, en el momento El Santo de mayor desesperación Llegó el amado Cuando estaba en angustia Cuando decía, la Biblia dice que mi angustia clamé a Jehová Y él escuchó mi oración, la Biblia dice que cuando anduviera en medio de la angustia Tú me vivificarás, tú me vivificarás Y contra la ira de mis enemigos, tú extenderás tus manos Simple y llanamente yo te invito a caír desde tu angustia Desde tu prueba, desde tu dificultad Levanta tu mano al cielo y le diga a Dios Señor, eres mi amado Eres mi amado Y le podemos decir Y en mi angustia yo clamé a ti No te veo, pero te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir Te puedo sentir Y si paulicinas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Así quiero adorarte Y si paulicinas te adoraron No tienes frontera No tienes frontera No lo supe condena No tienes barrera No tienes barrera En mi angustia yo clamé a ti No te veo, pero te puedo sentir No te veo, pero te puedo sentir Y si paulicinas te adoraron Y si paulicinas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adoraron Así quiero adorarte Y si paulicinas te adoraron Y si paulicinas te adoraron No te veo, pero te puedo sentir Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió El duelo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús, llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Llegó Jesús, el que pelea mis batallas, llegó Jesús, el que mueve las montañas Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Llegó Jesús, llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Llegó Jesús, el que pelea mis batallas, llegó mi amado, llegó mi amado Llegó mi amado, llegó Jesús, el que pelea mis batallas, llegó Jesús, el que mueve las montañas Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Llegó Jesús, el que pelea mis batallas, llegó Jesús, llegó mi amado Llegó mi amado, llegó mi amado Llegó Jesús Levanta tu mano y dale la bienvenida Dale la bienvenida a Dios en tu dolor, en tu crisis, en tu problema, en tu adversidad Dale la bienvenida a Dios y dile al Señor, Señor Si hasta aquí he llegado, es porque todavía tu propósito no ha terminado conmigo Y si estoy aquí, no estoy por casualidad, no estoy porque alguien me invitó Estoy aquí porque tú mueves mi espíritu a buscar tu rostro Porque es mejor hundir en tus atrios que mil Cuando te da, no te alegras, no te alegras Tu amor no te condena, no te alegras Tu lujo no te condena No te alegras Tu amor no te condena Y si Pablo y Sila te adoraron, y las cadenas te fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Sila te adoraron, y las cadenas te fueron quitadas, así quiero adorarte, en espíritu y en verdad. Oh Espíritu de Dios, oh mi hermana, oh Espíritu de Dios, oh mi hermana, oh mi hermana, oh mi hermana. Y las cadenas Fueron rotas Señor Alguien puede aplaudir al Señor Cuando nos hemos encontrado así Que hemos estado afligidos Que hemos estado cansados Y de repente viene Dios Inrompe, inrompe Caber en el hombre poderoso de Jesús ¿Dónde está Rose? Rose, Rose está por ahí Rose está por ahí No está por ahí Rose me dijo Pastor hoy es el día de las madres dominicanas Por favor Cánteme un tema Y hay que cantar un merengazo Un merengazo En re mayor cantarle ese dice Enseñame Cómo vivir la vida Hacemos eso Enseñame Cómo volar lo alto A pensar en un mañana mejor Sin perder la fe Ese o este Yo he visto el dolor Acercarse a mí Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? O la salsa con mi mal Miranda Lo tengo todo ¿Cuál hacemos? Para esas madres Domenico ¿Cuál? Una salsa Es la mayor Al tenerte a ti Lo tengo todo Al acercarme a ti Nada me faltará Está pidiendo mucho Y mi esperanza Eres Dios de pato En ti puedo yo Confiar Al tenerte a ti Lo tengo todo Al acercarme a ti Nada me faltará Tú eres mi refugio Y mi esperanza Eres Dios de pato En ti puedo yo Confiar Cuando siento tú La presencia que me llena Cada día El consuelo Que me llena Y esa paz Incomparable Ese amor Solo tú Lo das Cuando Estoy buscando aquí A ver Lo hacemos en salsa Lo tiramos en salsa Vamos a tirarlo en salsa Vamos a tirarlo en salsa Vamos a ver 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 por ahí Por ahí Todo el mundo dice Y sale la música Y diga Vamos Vamos Oye Vamos a cantar En salsa Al tenerte a ti Lo tengo todo Díselo Al acercarme a ti Al acercarme a ti Nada me partará Tú eres mi refugio Y mi esperanza Ese Pedro Navaja Ese Pedro Navaja Que tú estás tocando En la conga Ese Pedro Navaja Con gozo A ver si sale Entonces ponlo allá Directo Ponlo directo allá Con el cablecito Ponlo ahí A ver si sale mejor A ver si Estamos en vivo Estamos en vivo Es complaciendo A todas las madres dominicanas Y las madres boricuas Que nos unimos En un solo aplauso Y una bulla Para el Señor Donde están los bullosos Que amamos a Dios Donde está ese grito De júbilo sostenido Vamos a ver Y dice Al tenerte a ti Lo tengo todo Josué Yo estoy cantando Pon otro Una vaina bien Pon el apita Esperanza Búscalo ahí Si no ponte al final Josué No le pare No le pare Francis Tú eres el que Estás moviéndome La pista Mira Me está diciendo Víctor que doble Ponte al final Ponte el que tú quieras Hijo Vamos Vamos Música Espera El que salga ¿Cuál es el que sale? ¿Cuánto dicen amén? Dile al que está Al lado tuyo Hay días Gloria al Señor Seguimos adorando Y exaltando Vamos a ver si aquí sale Vamos a ver si aquí sale Es que hay una vaina Es que esta salsa Le va a gustar Esta salsa Dile Esta salsa Está poderosa Dile Está poderosa ¿Dónde están los que están aquí? Una huya para el Señor No se dé con este Maite No se dé con este Que hay victoria en el Señor Hay victoria en el Señor Estamos esperando por mi hijo Todo el mundo Extienda la mano Sobre mi hijo Josué Para que Dios lo ilumine Y me ponga la música No es fácil Tener un papá loco No es fácil Un papá loco Josué Que tiren el video No quiere salir Pues ponte al final Ponte el que tú quieras Olvídate de esto Oye que estas madres dominicanas Son tremendas ¿Eh? El merengue al final Ven, vente aquí Vente aquí Va a salir No te preocupes Coge dos mayores Vine a adorar A Dios ¿A qué venimos? Vine a adorar A Dios O sea vamos a tirarle Vamos a tirarle Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un aplauso fuerte al Señor Y vamos a ver si sale aquí Vamos a ver Vamos a ver si sale aquí Vine a adorar A Dios Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si sale Y si no Martino vamos con otro Vamos a ver 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 Este merengazo Para todas las madres dominicanas Madres puricuas Por lo de nuevo Vamos a comenzarlo Vamos a comenzarlo de nuevo Vamos a comenzarlo de nuevo Para que la gente se goce En el Señor Un grito de júbilo merengueado Por aquí Somos merengueros Bachateros Salceros Porque todo lo que respire Alabe al Señor Cantame y decimos Yo he visto el dolor Acercarse a mí Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aprisión Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instante Y hasta dudé por instante De tu compasión Cántalo conmigo Y dice Hija Que en la vida Todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y el coro dice Y que al final Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Todo bien Todo bien saldrá Y siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Maite ¿Y qué hacemos? Si todo obra para bien Y a su nombre Decimos Yo he estado entre la espada Y la pared Rodeado de insomnio Sin saber qué hacer Pidiendo a Grit Tu intervención Martín Perestón Oye cómo dice A veces me hablaste De una vez En otra tu silencio Solo escuché Qué interesante Tu forma de responder ¿Qué más dice? Y aprendí Que lo que pasa Bajo el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final Será Mucho mejor Lo que vendrá Es parte de un propósito Todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y esa mano ahí Que se escuchen esos aplausos Que son las palmas Y no son las palmas Terreras Son las palmas De cristianos Que venimos a adorarle Y ese grito De júbilo El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Cuando dicen amén Nos gozamos en el Señor Vamos a adorarle Javi Dice Y al final Y al final será mucho mejor Lo que vendrá Es parte de un propósito Todo bien saldrá Siempre has dejado Siempre has estado aquí Tu palabra en el Señor Tu palabra no ha fallado Viene conmigo La depresión Pa' afuera La amargura Pa' afuera Pa' afuera Y acá venimos Aquí soy yo Vine a adorar Lo del santazo Cómo, 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 cómo Siento Ariel que es precioso Siéntese mi hermano Pero no siente el gozo No siente el gozo Levante your hand You know You know Your hand Tu sabes cuál es La mano derecha Y la hand left Es la maniquiela Everybody Que es todito Levante Your hand Right Y repeat After me Please Una vaina Dominicano hablando inglés Una vaina Venga conmigo Señor Tú cumplirás Lo que has prometido Hacer para mí Señor Tu fiel amor Es para siempre Por eso sé Por eso sé Que no abandonarás A quienes tú mismo Creaste Denle un aplauso fuerte Dele un aplauso fuerte a Dios Wow Hoy tenemos visitas Muy especiales Que nos honran Con su presencia Estamos contentos Levanten las manos Los que hoy nos visitan For free ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Te puedes poner de pie? Porque es que A todos los que nos visitan A lo último Le damos un regalo Le regalamos un sol Que está hoy precioso Allá afuera Y sobre todo Mucho Alguien Ustedes también Mira aquí hay uno Pónganse de pie Por favor Queremos reconocer Tengo Ah De los jóvenes aquí Tenemos uno allá atrás ¿Cómo es tu nombre? ¿Eh? Lení Lení Santo De allá De allá De lado derecho Mira Ella ama Ella ama ¿Y quién te invitó? Porque estás aquí Porque alguien te invitó ¿Quién te invitó? ¿Your sister? ¿Quién te invitó? Mother Your mother ¿This is your song? Wow What your name? What do you like to eat? No, no Ah No, no Espérate Hablando inglés aquí no Con vaina no Ahora este viene Echame vaina aquí Dique Dique en la casa del trompo Baila Hay dos allá atrás Que me están diciendo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que vienen por primera vez Ey Mi hermano Dímelo Más ni Si él va How are you? I'm very well Thank you He's shepherd Shepherd Joseph Peguero Shepherd es pastor ¿Sí? Jerman Shepherd Pastor alemán ¿Cómo le decimos José? Esa gente que nos visita por primera vez Bienvenidos ¿Quién te invitó? ¿Estás aquí por alguien? Te invitó Francis Welcome to the show ¿Cómo le decimos Tito Vera Martín Bretón? Le decimos Que Jesús Es todo amor ¿Y cómo le decimos José? A los que invitaron a alguien Le decimos No me importa la iglesia que vaya Si detrás del calvario tú estás Si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano será Dame la Ponte de pie aguajero y dale la mano Y dile bienvenido, bienvenido Dame Dame la mano Pero salte de ahí Busca gente y saluda a alguien Pero muévete de ahí A mí no me importa Si eres pentecostal, previteriano Discípulo de Cristo, católico Adventista, delbero Metodista Si eres como Mario Es como el mío Dame la mano Y mi hermano será Dame la mano Dame la mano Dímelo más Mi hermano será Dame la mano Esta iglesia Esta iglesia nosotros celebramos Jocelyn Lo anuncio, celebramos todo Porque es que mire Yo digo que nosotros tenemos Tanta batalla allá afuera Y si llegamos a la casa de Dios Yo cuando mi papá estaba vivo A mí me encantaba visitarlo Tenía la oportunidad de poder estar A la habitación de él A acostarme en la cama de él Comerme la comida Que él siempre dejaba En una esquina En una esquina Y disfrutábamos un montón Porque había esa bendición Esa confianza de que llegué A la casa de mi papá Y Dios quiere que tú y yo Aprendamos Que cuando nosotros Entramos por esa puerta La Biblia dice La Biblia dice Deleítate Deleítate Y él te concederá Todas las peticiones De tu corazón Y que deleitarse Es disfrutarse De su presencia Y yo no sé Si la religión Te quitó El apetito espiritual O si una situación Una adversidad Te quitó El apetito espiritual Pero cuando pierdes El apetito espiritual No te disfruta Lo que Dios quiere Es servirte Y es que muchas veces Sin darnos cuenta Estamos tan y tan cargados Con tantas y tantas cosas Tantas cosas Que nos distraemos Que nos distraen Que en vez de disfrutarnos La presencia de Dios Estamos aún dentro de la casa Pensando en el problema De mañana En la dificultad De mañana Yo no quiero minimizar Tu día Pero yo quiero maximizar Lo que dijo Dios Este es el día Que hizo Dios Este es el día Que hizo Dios Este es el día Que hizo el Señor Ahora yo quiero hablarle De que La moda es algo Que durante años Ha controlado A muchas personas En cada albombra roja De eventos Nacional e internacional Desfilan Desfilan celebridades Con distintas ropas De distintos diseñadores Cada cual tiene un diseño Había un tema De Dionis Fernández Que decía Tengo un traje De Isa Loren Un perfume De Paco Rabanne Seis colbatas ¿Cuál era el otro? Que era diseñadores Y había una Luisa Y había una Luisa Al monte Que decía La moda Está de moda Y habla de moda La moda Yo me acuerdo Con los Kenton Que nosotros usamos Yo le iba a poner Una foto ahí Pero no iba a aguantar El bullying de ustedes Pero nosotros Nos poníamos Una camisa Que tenía Que tenía como Una lentejuela Y yo me veía Así Entonces yo tenía Yo me parecía Al escamoso Porque yo tenía El pelo largo Y tenía un rabito ahí Que me ponía Tú y yo Nos dimos eso Tú te llegas Hasta por ahí Y yo me puse La colita ahí Y yo ahí Con los Kenton Entonces me veía Que parecíamos Éramos con robots Por Por Tú no ves la moda Pero esa moda ¿Tú sabes qué? Ese pasado Se veía alguien ¿Te acuerdas? Los Pachucos Los Pachucos Que eran Apretados Y eran En sí Cada día hay moda Y hay hasta otras marcas Pero Hay gente con ansiedad Sobre qué ponerse Para estar A último Grito de la moda El último guay De la moda Y la gente vive Y No quiere decir que Hoy yo no voy a hablar De vestimenta Porque aquí no se trata De lo que tú te pongas Se trata de lo que hay En tu corazón Hay gente que se puede poner Cualquier marca Pero la cuestión es El corazón Dios dice Yo no miro Lo que mira el hombre Dios mira Lo que hay en el corazón Por eso que hay gente Que lo único que ve Es imperfecciones Vende imitaciones Pero Dios no ve eso Dios ve Aún más allá Pero mira lo que dice Colosense capítulo 3 Versículo 1 En la nueva traducción Viviente dice Ya que han sido Resucitados A una vida nueva Con Cristo Dile al que está Al lado tuyo Yo tengo una vida nueva En Cristo Una vida nueva Hoy yo creo que le doy un aplauso Hoy a Milna La Gobi Que está en los visuales Ya Erika llega mañana De dos semanas De vacaciones Como hemos extrañado a Erika Está saliendo Gloria a Dios Pongan la mira En las verdades del cielo Donde Cristo Está sentado En el lugar de honor A la derecha de Dios Cuando tú tienes Una vida nueva Donde tú tienes Que poner tu mirada En las verdades del cielo ¿Por qué las verdades del cielo? Porque el mundo Está lleno de mentiras Y la verdad Es silenciosa Pero la mentira Es ruidosa Hace alarde Pero nunca puede Desplazar la verdad Y lo que Dios dice Es pon la mirada En las verdades Del cielo ¿Por qué las verdades Del cielo? Porque aquí en el mundo Hay una mentira Del enemigo Que te dice Que no puede Que no te puede Levantar Que no te puede Sobreponer Cuando vemos Esteban Cuando Esteban Estaba siendo Apedreado Esteban No miraba Sus corpes Sino que Esteban Miraba y decía Yo veo al Padre Y veo al Hijo A su diestra En medio Del dolor De Esteban Él enfocó En las verdades Del cielo Esa verdad Que viene del cielo Lo que tenemos Una vida nueva Mira lo que dice El versículo 2 Piensen en las cosas Del cielo No en las de la tierra Piensen las cosas Del cielo ¿Cuáles son Aquellas cosas? La paz Esa paz Que no puedo Contar por ahí Esa paz Que es espiritual Que es sublime Que es sagrada Pero el versículo 3 Dice Pues ustedes Han muerto A esta vida Y su verdadera vida Está escondida ¿Con quién? Con Cristo ¿En quién estamos Escondidos? Hoy yo quiero hablarle De diseñadores Diseñadores Cuando vamos a tiendas Por ahí Vemos diseñadores Distintos diseñadores Y nuestra intención Con este mensaje No es hablar de marca No es hablar Hablarte de unos diseños Que Dios Elaboró para ti Y que tú debes Procurar vestirte Con cada uno de ellos Por ahí decían Que el que viste De Kloman Se distingue Siempre oía Ese cliché Y esa marca Pero Mira lo que dice Génesis Capítulo 3 21 En la palabra de Dios Para todos A la gloria del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor El Señor Dios Hizo con pieles De animales Ropas Ropa para el hombre Y su mujer ¿Y qué dice? Y Y Y Y Quiero que la mujer De mi vida La madre De mis tres hijos Está el mayimbe De la bachata El mayimbe Del merengue Tú eres la mayimba De mi corazón Cumplimos 30 años El 18 de septiembre ¿Eh? Me casé con ella Y me acuerdo Que no tenía visa No, no Porque tengo que desahogarme Para que la gente entienda Como es la vuelta Cuando es amor Le dije Mami Mami Le sale su visa Conmigo Yo la voy a buscar Me acuerdo Que en las Américas La playa Mirábamos la playa Ella venía de inmigración Y le habían negado La visa Con el papá Y ella estaba triste Yo le dije No te preocupes Me voy a casar contigo Y te voy a llevar A Puerto Rico Y ella me miró Ella no creía Al principio Tuvimos nuestro primer hijo Me hice ciudadano americano Para que le saliera Su visa rápido El inglés que sé Fue por pedirle a ella Adiós a todas las cosas Ora por tu macho Gloria a Dios Así es Pero Sigo contigo por los papeles O No, ya no ¿Verdad? Un amor verdadero El cónsul me dijo a mí Cuando fuimos a buscar la vaina Me dijo ¿Y tú la amas? Ella es la razón de mi vida Por si acaso Vamos a orar Así mismo Dios hace todo nuevo Esquine su rostro Padre dice la palabra del Señor Buscar su reino Y lo felicito Que usted está aquí hoy Porque eso es buscar El reino de Dios Y lo demás Vendrá por añadidura Padre en el nombre de Jesús Te presento a mi amado Señor Que tú lo uses A través de la palabra Que seas tú Padre amado Que cada vida que esté En este lugar Señor Salga diferente Y renovada Porque la palabra No retorna atrás vacía Mi esposo hizo La parte humana La divina a ti te corresponde En el nombre de Jesús Ella es como un amén Gloria a Dios Así que Tengo residencia Gracias al Señor Me tiene a mí Que es lo más grande Cuidado Ahí mami Ella me ve Y se cae En chula Que la tengo O treta ¿Eh? Es aficidad Que la tengo Muchachos Esa mujer Se levanta Muchachos Y dice Mami ¿Qué tú quieres? Dime mami ¿Qué tú quieres hoy? Le hablo así Dios lo vistió Hoy Yo quiero hablarle De la vestimenta Y hoy quiero presentarle Cinco diseñadores Hay diseñadores Se llama Luis Butón Está Gucci Está ¿Cuál es? Ferragamo ¿Cuál es otro? ¿Cuál? Está Loren ¿Sí? ¿Cuál es otro? ¿Cuál? Calvicle ¿Cuál es otro? O Calde la Renta Almani De distintas marcas Hoy yo no voy a hablarte De esa marca Hoy yo te voy a hablar De cinco diseñadores Que tú y yo Tenemos que auspiciar Que tenemos que promover Porque a veces Nos levantamos Y nos vestimos Con aquellas cosas ¿Qué me pongo hoy? ¿Qué me pongo hoy? Y de repente Se nos olvida Que hay algo Que debemos vestirnos Y mira lo que dice El libro de Colosense Capítulo 3 Versículo 12 La nueva traducción Miriam Dado que Dios Los eligió Tú y yo No elegimos a Dios Dios nos eligió A nosotros Diga conmigo Dios me eligió Para ser un pueblo Santo Y amado por Él Tengo que vestirme Tengo que vestirme Number one Primer diseñador Compasión Fondad Humildad Gentileza Y paciencia Ahí hay cinco diseñadores Dios dice Ya que yo elegí Ahora tú debes vestirte De compasión De bondad De humildad De gentileza Y paciencia Y compasión Es el sentimiento De tristeza Que produce El ver padecer A alguien Y que impulsa Aliviar su dolor O sufrimiento A remediarlo O evitarlo Marco capítulo 8 Versículo 2 Jesús dijo Tengo compasión De la gente Porque ya hace tres días Que están conmigo Y no tienen que comer Eso es compasión Y a veces Con el correr De los años Y del tiempo Nos vamos Framentando Y nos vamos Sin darnos cuenta Eliminando Aquellas cosas Que debemos tener En nuestra vida Y en nuestro Clos se debe Haber Ese traje De compasión A veces No miramos Alrededor Jesús había Hambre La multitud No había comido Y Jesús Tuvo compasión De la gente Cuanta gente Miramos allá afuera Y se nos olvida La Biblia dice Que por haberse Multiplicado La maldad El amor De muchos Se empleará Pero a veces Sin darnos cuenta Hemos perdido Esa vestimenta De la compasión A veces Creemos Nosotros Estamos planificando En la calle Loíza Estamos planificando Con un grupo Que estamos orando Porque estamos orando Para que Dios No diga el día Para que en esa En esa caña Donde se han levantado Ciertas situaciones De dificultad Nosotros hacer un Sancocho A las 3 de la mañana Y darlo gratis A todo lo que sale Enborracho De los sitios Y cuál es la intención Sabe por qué Porque muchos De ellos Están buscando Llenar los vacíos En lugares Equivocados Y cómo es la manera De nosotros Poder alcanzarlo Volver la iglesia A tener Compasión De la gente Hay algo Que no podemos Dejar pasar Desapercibido Y es la necesidad Que hay En nuestro entorno Por eso Jesús dijo Tengo compasión De la gente Y no solamente Lo dejó ahí Vestido de compasión Multiplicó Los panes Y los peces Pero Pablo Me da un segundo Diseñador El primero Es compasión El segundo Es bondad Que es la inclinación A ser El bien Ser bondadoso Se nos olvida Nos enfocamos En lo que nos vamos A poner Nos hemos puesto La vestimenta De la compasión La vestimenta De la bondad Se acuerda La historia Del buen samaritano Que fue golpeado En el camino Dejado como muerto Y pasó Un sacerdote Y lo vio Pero se fue De largo Pasó Un levita Y lo vio Pero pasó De largo Pero el versículo 33 De Lucas 10 Dice Pero un buen Samaritano Que iba De camino Vino cerca De él Y viéndole Fue movido A misericordia Un buen Samaritano Vestido De bondad ¿Cuántos de nosotros Hemos pasado Por momentos Que podemos Yo me encontré Un día Un evangelista Predicándole a alguien En el río Piedra Y yo lo veía Que le predicaba Pero el muchacho Estaba en el suelo Y yo me bajé Y yo me bajé Del carro Y en vez De predicarle Le di un abrazo Y aquel muchacho Comenzó a llorar Hay gente Que no quiere Que tú le comiences A predicar Y a predicar No nos vale Nada predicar Si no estamos Dispuestos A abrazar Aquel que tal vez Nos piense Igual que tú Aquel que piense Diferente A ti ¿Sabe por qué? Porque no se trata De pensar igual Sino de pensar juntos Y sin darnos cuenta Por esa puerta De bondad Construimos sociedad Enajenada Que no nos importa El dolor del prójimo No nos importa Lo que le pueda pasar A aquel No nos importa Hay gente Que critica Y usted ve Que dicen Y comienzan a decir Que si papón Y que si aquello Que si aquellos Conciertos Que si aquellos Han degradado La juventud No yo no creo Que es así Hay muchos De esos jóvenes Que simple Y llanamente Están buscando Llenar el vacío Pero en un lugar Equivocado Al igual que ellos Tú y yo Estábamos así Lo vemos indiferente Elsa ¿Y qué hizo el samaritano Benedita? Se detuvo Lo vio Lo vio ¿Y qué hizo? Lo levantó No era de su nacionalidad No era de su país No era de su credo No era de su fe Pero lo ayudó Lo ayudó Es el segundo La segunda vestimenta Que debemos buscar En nuestra vida A veces Estamos vestidos Por fuera Pero estamos Destudos Del alma Por eso Dios Vistió a Adán Y a Eva Los vistió Él Y hoy Dios quiere Vestirte De compasión Dios quiere Vestirte De bondad Y tercero Dios quiere Vestirte De humildad Que la virtud Que consiste En el conocimiento De las propias Limitaciones Y debilidades En obrar De acuerdo Con este Conocimiento Mateo 11 29 Dice Se va mi yugo Sobre vosotros Y aprended De mi Que soy Manso Y humilde De corazón Y hallareis Descanso Para vuestras almas Jesucristo Lo enseña Claramente Y repito Aprende de mi Que soy Manso Y humilde De corazón Es decir La humildad Y la mansedumbre No tiene que ver Si somos ricos O pobres No tiene que ver No tiene que ver Con nuestra manera De vestir Sino de lo que hay En nuestro corazón Hay gente Que se siente Tan humilde Que son orgullosos De su humildad La humildad La humildad No estriba El que sea El rico O pobre O la vestimenta O el carro Que tenga Yo conozco Personas Que tienen Y son humildes Y conozco Gente que no tienen Y son orgullosos Dios quiere Que tú te vistas La humildad Que aprendamos Dios Ana Es algo Que nosotros Tenemos que buscar En nuestra vida Buscar esa humildad Hoy hay una Farsa Humildad Yo me acuerdo Un día Mira hermano Eso a mi Me rompía el alma Yo vine a acercarme A este hombre Dios Increíble Un hombre Dios Que yo escuchaba Lo escuchaba Y lo vi En Miami Y cuando Me le fui a acercar Como cinco personas Me agarraron Y me dijeron No, no te le puede acercar Y yo pero ¿Qué pasó? No, no te le puede acercar Y entonces le dijeron Y el hombre dijo Está bien Yo tuve que pasar Después de decir Jesús El más grande El Hijo de Dios El Hijo de Dios Se le acercaba A cualquier tipo De persona No importando Su condición Se acercaba Y Jesús decía El que viene a mí Yo No lo he hecho fuera Hay que buscar Esa humildad Que no se proyecta Muchas veces Desde nuestro púlpito Que no se presenta Muchas veces Nos parecemos A los del mundo A ellos Pueden ser así Pero tú y yo no Tú y yo tenemos Una vida nueva Nuestra humildad Esa vestimenta Tiene que ser Como la de Jesús La cuarta vestimenta Es la gentileza Y es la amabilidad Y cortesía De la persona gentil Proverbio 15 Uno dice La respuesta amable Calma los ánimos Pero la respuesta Áspera Aumenta Aumenta El enojo Sea amable Vístase 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 de gentileza Vístase de amabilidad ¿Cuánto tiempo tenemos Que no le damos Ahorita Yo le he dado Como tres besos En la frente A Henry Guerrero ¿Dónde está Henry? Como tres besos Te he dado yo hoy Y cuando le doy Al beso Le digo Henry gracias Gracias Por lo que hace Ahí está visto Que yo no le he dado Ninguno ¿Cuánto tiempo tiene Que tal vez Al del parking Y no le dices Oye gracias Que me parqueaste El carro Y Hoy gracias a Dios Por tu vida Tal vez esa persona Necesitaba escuchar eso Tal vez alguien Que cantó un tema Necesitaba escuchar Que tú dieras Oye gracias Esa canción Me ministró Esa canción Llegó a mi alma Oye caro Gracias Que esa canción Tu testimonio Me bendijo Yo estaba cansado Y cansado Y tu testimonio Me bendijo Esto no es para Enaltecer a ella Esto es para Honrar a Dios A través de lo que Ella hizo ¿Cuántas veces Se nos olvida Esa Esa amabilidad Es que Con el correr Del tiempo Nos hemos enfocado En nosotros Y Jesús No vino A ser No vino A ser servido Vino a servir Y la quinta Vestimenta Es paciencia Que la calma O tranquilidad Para esperar Oiga lo que dice El Salmo 40 Versículo 1 La reina Valera del 60 Dice pacientemente Espera a Jehová Se inclinó a mí Y oyó mi clamor La nueva traducción La nueva traducción viviente Dice Con paciencia Esperé que el Señor Me ayudara Y Él Se fijó en mí Y oyó Mi Clamor Se fijó en mí Napoleón Paciencia Dile al que Dile al que está Al lado tuyo Dios Ha tenido paciencia Contigo Y dile ahora ¿Y por qué tú No la tienes conmigo? Dios Ha tenido paciencia Con nosotros Todo lo que estamos Aquí Estamos por misericordia Y por gracia Aquí estamos Los incomprendidos Aquí estamos Tal vez lo que una sociedad Puedes rechazar Por aquí no estamos Como marginados Aquí no estamos Aislados Aquí estamos Porque tenemos Una vida nueva En Cristo Y nuestra manera De pensar Tiene que cambiar No podemos Seguir siendo Las mismas personas No podemos Seguir con la mala maña Yo tengo Una mala maña Usted no tiene Ninguna mala maña Igual cuando la gente Dice No me escuque Que me sale el monstruo Usted no tiene Ningún monstruo Llegó los monstruos Usted no tiene Ningún monstruo Usted tiene A Cristo Ahí te pone Como tato Ahí está Ahí está Ya me estoy Doble carne No Usted no tiene Ningún monstruo Usted no es tato Lo que pasa Es que hay Una vieja naturaleza Que se quiere Levantar Dile al que Saca la vieja La vieja naturaleza Dile al que Está al lado Tú Rompalo Viejo Rompa Desáñase de eso Sea paciente La vida es tan corta Que usted no sabe Del día de mañana Por el día de hoy Vívalo Al máximo Tenga paciencia Y yo quiero terminar Con un último diseñador Que me acaba de llegar De última hora Y es El amor Y me encanta Porque Pablo Lo escribe en Colosense Milagro Pero lo pone En el versículo 14 Y no en el 13 En el 13 Dice Vístanse de compasión Bondad Gentileza Humildad Paciencia Pero en el 14 Ahora viene Y dice Sobre todo Vístanse de Vístanse de Locuar Vístanse de amor Javi cuando tú Te levantas En la mañana El primer traje Que tú vas a buscar Es el del amor ¿Para qué? Para mantener La armonía ¿Y qué es la armonía Mi hermana? Algo ¿Tú has visto Cuando se pierde La armonía En algo? Sabe de música Y porque tú Haces así Como que tú sabes Tú no sabes de música Ha de oído Tiene oído Ha oído de armonía Mira esto Mira armonía Cojan dos mayores Los tres Se oye Pero entonces Da mi mayor Da fa Y da doy Oye como se oye ahora O pega Y tengo Tengo una hermana Que Una de las cantantes Que más me encanta Escuchar Y es Frances Frances Una de mis Adoradores Mi cantante Dile al que está Al lado tuyo Vístete De amor La Biblia dice Que el amor Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor Todo lo cree Vistámonos de amor Aupiciemos la vestimenta De número uno Compasión Número dos Bondad Número tres Humildad Número cuatro Gentileza Número cinco Paciencia Y número seis Vistámonos de Amor Porque estamos viviendo En una sociedad Desvestida Por eso a nadie Le importa El dolor De nadie Y ahí la iglesia Tiene que volver De nuevo A ser el ente Que era La iglesia No puede perder El enfoque ¿Cuánto dicen a mí? Dile al que está ¿A cuánto le has hablado De Jesús En esta semana? Mira cuánto le hablaste Si no le hablaste A ninguno Te colgaste Te colgaste Porque tenemos Que vestirnos De Él Para Él Porque tenemos Una vida nueva ¿Cuál es la aplicación? Mi intención Con este mensaje No es decirte Que no use una marca Que te guste Y puedas tenerla Usted se puede Por Él Lo que usted quiera Si usted cree Que es pecado Una ferragamo Me la regala a mí Que yo le quito El pecado a usted Si hubo un evangelista Una vez Yo tenía unos zapatos Que eran ¿Te acuerdas La moda antes? Que eran puntú ¿Te acuerdas? Como lo de Darío Tambora ¿Te acuerdas? Que eran una punta Hasta adelante Una punta Que parecía Era un cuchillo Y me decía Y el evangelista Me dijo Así orando Ahí Y hasta habló En lengua Para amedrentar Rambo Saca la bazuca Y viene Y me mira Y me dice Barón Esos zapatos No son de Dios ¿Tú supiste Lo que yo le contaste? Es verdad Barón No son de Él Porque es que Esos pies son más grandes La tierra Es el estrado De los pies Yo soy 12 Mi amor Los pies Son más grandes Te guayate Chipiate Clean Cancara Cancara Dique a mi Oh Ese era Yuno Castillo Al principio Que era duro ¿Te acuerdas? Esa camisa No es de Dios Mira hermano Yo toda la chaqueta Mía Yo me quedé Sin chaqueta Porque todas Y que eran del diablo Porque yo tocaba Con zafra Y esa chaqueta Estaban en la vida Enfóstica Y Él me dijo A mí Tienes que salir De toda esa chaqueta Hermano Y yo me quedé Sin chaqueta Yo nada más Tenía un pantalón Que cuando yo Le iba a ir al close A buscar Me dice Pero otra vez Para el culto De por Dios Era el único Que tenía Todavía mi esposa Guarda eso Yo boté Las fotos De mi boda Yo las boté Todas Porque eso era Del diablo Porque ese era El viejo hombre Hoy yo no tengo Recuerdos Solo la tengo A ella Oh violín 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 Oh violín Bote los videos Bote las fotos Las chaquetas Todas las bote Todas las camisas Los pantalones Los zapatos Las medias Los cuadros Porque ellos Entraban a mi casa Y me decían Vamos a buscar Y comenzaban a mirar Este se va Este es el diablo Y yo venía Y sacándolo todo Yari Sacando todo Y sabe que La vestimenta No es lo que está Por fuera Tú puedes estar Vestido por dentro Por fuera Pero tal vez Estás desnudo Estás desvestido Y que fue lo que hizo Dios Con Adán y Eva Los vistió Es enfocarte En cosas Más beneficiosas Para tu diario vivir Como vestirte De estos principios Que te enseñé hoy Mientras en el mundo Hay gente Afanada por ropa Para vestirse Estar en la boda Aunque no cómodos Debemos ocuparnos De verificar Si tenemos Esta vestimenta En nuestro armario Que es el alma Vamos hoy Al closet Y vamos a buscar Amor Gentileza Humildad Paciencia Bondad Vamos a buscar Esa ropa En el nombre Poderoso De Jesús Porque el Señor Dios hizo Con pieles De animales Ropa Para el hombre Y su mujer Y Los vistió Hoy yo quiero Concluir Solamente Diciendo Que Dios Me entregó Esta palabra Ayer Para que hoy Gente Pueda vestirse De estas De estos diseños Creado por Dios Para que puedas Vivir la vida Que Dios Quiere Que tú Vivas Que no te Infoques Tanto En las Cosas Externas Y comience A enfocarte En aquellas Cosas Internas Que el exterior Se va a ir Desgastando Pero el interior Necesita Ser Renovado Yo quiero Que tú Te pongas De pie En esta Hora Y le diga Dios Hoy yo voy Para el Closet Espiritual Hoy yo voy Para el Almario Espiritual Hoy yo necesito Vestirme De paciencia Hoy yo necesito Vestirme De amor Necesito Vestirme De gentileza Vestirme De bondad Vestirme De compasión Ante un Mundo En necesidad Afligido Cierra tus ojos Y yo quiero Que tú Identifiques ¿Cuál es De estos Diseños? Hoy no tienes ¿Por qué alguien Te lo ha rebotado? ¿Por qué alguien Te desvisteó? Aquí está Obrando en mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí está Llenando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Elizabeth Lo cantamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tiniebla Milagroso Milagroso Abre camino Milagroso Abre camino Abres camino Con tres promesas Dios en tiniebla Milagroso Así eres tú Aquí estás Aquí estás Aquí estás Obrando en mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Cumples promesas Luz en tiniebla Mi Dios Así eres tú Así eres tú Aunque no pueda ver Estás sobrando Estás sobrando Siempre estás Siempre estás Sobrando Siempre estás Siempre estás Sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Tú siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Dile milagroso Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Aunque no pueda haber Aunque no pueda haber Está sobrando Aunque no pueda haber Está sobrando Siempre estás Siempre estás Hoy Siempre estás Siempre estás Hoy Aunque no pueda haber Se llama a la casa A decirle a Dios Así como vestirte a Dan y a Eva Hoy quiero que seas tú que me pista Que me pista de lo que yo necesito para el día de hoy Tal vez mi vestimenta de hoy es el amor Y hoy yo quiero aquí en el altar a Jer que dice Hoy yo vengo a vestirme con esa vestimenta Ven aquí al altar Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblan Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblan Mi Dios, así eres tú Dile al Señor, milagroso Hay alguien más que dice Quiero vestirme de paciencia Quiero vestirme de humildad Quiero vestirme de bondad Quiero vestirme de una vida nueva en Cristo Jesús ¿Cuántos quieren esa vida nueva? ¿Cuántos queremos esa vida nueva? ¿Cuántos queremos esa vida nueva? Los que quieren esa vida nueva Ven aquí conmigo al altar Vamos a decirle al Señor Hoy yo quiero esa vida Esa vida donde piensen las verdades del cielo Y no en las mentiras de la tierra Hoy yo quiero esa vida nueva Hoy quiero esa vida nueva Mi Dios, así eres tú Acércate Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú ¿Cuántos desean esa vida nueva? Así eres tú Porque hoy Es el momento de decisión ¿Cuál es la vida que quiere vivir? ¿Está la vida de Dios? ¿O está la vida que tú quieres vivir? Ana, ven con tu familia Hoy nos vestimos Hoy vamos a vestir a Puerto Rico Vamos a vestir a Puerto Rico Martín tenemos que volver de nuevo A las simplicidades de Dios Ya cuando vayas a tu closet Antes de buscar tu Procurará buscar primeramente Aquellas vestimentas que son del alma Aunque no pueda ver Aunque no pueda ver Aunque no pueda ver Sobrando Que podamos llenarnos Que quizás A quizás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Cántalo Cántalo Los que queremos Margarita Una vida nueva Él y quiere una vida nueva Lenny Una vida nueva Allá afuera Están las mentiras Que te dicen que tú no puedes cambiar Que te dicen que tú tienes que seguir viviendo amargado Y atribulado Y afligido Muchos de los artistos que están allá afuera Están tratando de llenar sus vacíos En un lugar equivocado Ellos no son culpables Ellos buscan llenar un vacío Como tú y yo Un día tú y yo tratamos de llenar ese vacío Tal vez lo llenaste con trabajo Tal vez lo llenaste Con dinero Pero te das cuenta que todavía hay un vacío Y es que el vacío del corazón humano es demasiado grande Y es tan grande Que solo Dios lo puede llenar Y cuando Dios llene ese vacío Comienza a vestirte de una vida nueva Necesitamos una vida nueva Necesitamos esa vida ¿Sabes lo que le digo Martín y Nicodemo a Jesús? Sabemos que tú has venido de Dios Porque nadie hace lo que tú haces Pero Jesús le dijo Pero Jesús le dijo Para hacer lo que yo hago Tienes que nacer de nuevo Y Nicodemo le dice ¿Pero acaso puede un hombre meterse de nuevo En el diente de su madre? Y Jesús le dijo Lo que es nacido de la carne De la carne es Pero lo que es nacido del Espíritu Del Espíritu es Usted está aquí porque nació de papá y de mamá Pero usted necesita un nacimiento espiritual Y hoy Hay un parto en el cielo Hay hijos en una vida nueva Hay un parto Hoy aquí en el altar De vidas que dicen Me cansé de vivir aquella vida vieja Y hoy voy a recibir una vida nueva ¿Usted quiere esa vida nueva? ¿Usted la quiere? Mira lo que Dios está haciendo aquí en el altar El Señor está tocando Corazones de jóvenes Jóvenes Recuerden Ustedes van a levantar La revolución espiritual Y así como en el 60 Los hippies Se metieron a buscar La presencia de Dios Almaron una revolución De Jesús En Tessa California En Las Vegas En cada parte del territorio americano Se metió un avivamiento de Dios Dios Anda buscando ese vehículo Donde moverse Levante las manos Lo que dice Yo quiero ser ese vehículo Para llevar la gloria de Dios Quiero esa vida nueva Repitan conmigo esta oración de fe Y diga Señor Jesús Quiero la vida nueva No quiero seguir viviendo En mi pasado Quiero un nuevo tiempo Pero lo quiero a tu lado Crea en mi oh Dios Un corazón limpio Un corazón recto Delante de ti Inscribe mi nombre En el libro de la vida Y borra todos mis pecados Creo en ti Jesús No me avergüenzo de ti Y tu sangre Y tu sangre Limpia Todos mis pecados Esa dama que está allá Usted repitió esta oración Después El Espíritu Santo Está tratando con usted Alguien detrás de esa mujer El Espíritu Santo Comienza a moverse Yo no quiero que te distraigas Con nada Escúchame El martes lo hizo Y hoy jueves El jueves lo hizo Y hoy lo va a volver a hacer ¿Sabe por qué lo va a hacer? Porque los corazones Están listos Para lo que Dios va a hacer Luego de esta oración El Espíritu Santo Comienza a moverse Quiero que tú cierres tus ojos Quiero que Ángel Venga por aquí Venga los ministros Al altar Venga conmigo al altar Solo a extender la mano Vamos a extender la mano Hoy yo quiero que el Espíritu Santo Que lo pueda usar A través de nuestras manos El Espíritu Santo Se puede mover A través de nuestras manos Pero no hoy Hoy yo quiero que el Espíritu Santo Lo que hizo el martes Y el jueves Lo haga en esta oración Maitel El martes no podíamos Estar de pie Ante la presencia de Dios El jueves No pudimos estar de pie Ante la presencia de Dios Porque Dios nos confrontó Una vida nueva Cierra tus ojos Y si necesitas un milagro de sanidad Hoy sales sano Y sale en el nombre de Jesús Porque su presencia está aquí Su presencia está aquí La presencia de Dios Se mueve en medio de nosotros El Señor te eligió Dios te eligió Dios nos eligió Por casualidad Dios te eligió Porque eres parte De un propósito Y no estás aquí Porque mamá te invitó Porque papá O porque un amigo Te invitó Estás aquí Porque Dios Te trajo a este lugar Para decirte Hijo Quiero vestirte Quiero vestirte De mi gloria Quiero vestirte De mi presencia Quiero que cuando salga De este lugar Todos miren Tu vestidura Y diga Ahí hay un cristiano Ahí hay una cristiana Lleno de bondad De gentileza De compasión De amor De humildad De paciencia Vestidos Estos diseñadores Tal vez no los mirará En muchas alfombras rojas Pero los vas a ver Donde tengas que caminar Que cuando te vean Digan Ahí hay alguien Que camina Como un cristiano No te avergüences De la vida nueva Yo me avergüenzo De mi vida vieja Yo me avergüenzo De los adictos que era De los alcohólicos que era Pero no me avergüenzo De esta experiencia De fe Porque lo que he recibido De Dios Es demasiado No tengo con que pagarle Todo lo que me ha devuelto Me ha devuelto Mi matrimonio Mis hijos Mi familia Mi identidad Y sobre todo Me devolvió la vida Porque estaba muerto Inclina tu rostro Ahí a mano izquierda Espíritu Santo Vamos a ponernos de acuerdo Pastor Carlos Vamos a ponernos de acuerdo Hoy yo quiero Que oremos Vicente Que sea el Espíritu Santo Dios puede usar nuestras manos Amén Pero yo no quiero nuestras manos Hoy yo quiero que Tendamos la mano Y le pidamos al Espíritu Santo Que llene vasijas Que los servidores Estén pendientes Hay una guerra En los aires En este momento Porque hay alguien Que no quiere Que tu tengas esa vida Esa vida nueva Hoy Dios te quiere llenar Hoy Dios te quiere llenar Llenar de Él Yo quiero que Todos los hermanos Los servidores No Evitemos toda distracción Por favor El sonidista Se me pone ahí El cantante ahí Los servidores del parque Vamos a quedarnos Sin abrir la puerta Por un tiempo Porque es que el Espíritu Santo Nos quiere El Espíritu Santo Quiere despertar en ti Una vida nueva Hoy saldrás de aquí No con la vida que tenía La vida de frustración La vida de dolor Hoy sale de aquí Con una vida nueva Escondida en Cristo Jesús Señor Con una vida que tenía La vida de los hermanos Con una vida de los hermanos Con una vida de los hermanos Con una vida de los hermanos Y el Espíritu Santo Lo que tenía En el Espíritu ya es verdad En el Espíritu ya es verdad Adoradores que le adoren En el Espíritu ya es verdad Siga morando En el Espíritu ya es verdad Levanta tu mano, recibe En el Espíritu ya es verdad Hay gente recibiendo a este joven Que está bajo el fuego de Dios En el Espíritu ya es verdad El fuego de Dios se mueve El fuego de Dios se mueve El fuego de Dios que quema El fuego de Dios que quema Ahora, ahora, ahora Ahora Espíritu Santo de Dios se te quema Adoradores que el Espíritu ya es verdad En el Espíritu ya es verdad En el Espíritu ya es verdad En el Espíritu ya es verdad Levanta jóvenes Levanta matrimonios Levanta familias Levanta 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 Recibe 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 En el Espíritu ya es verdad Tito vente por aquí Tito vente por aquí Quédate por aquí Y extienda la mano hacia allá Los ministros de altar Por favor extiendan su mano hacia allá Los que están allá extiendan su mano El Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra poderosa Hay jóvenes que salen levantados en este lugar Familias que salen restauradas Vengo como profeta de Dios a remover Las mentiras del enemigo sobre tu matrimonio Y vengo a declarar las verdades de Dios en el cielo Que ningún arma contra ti prosperará Que aunque contra ti se levante guerra Tú estarás confiada Aida Tú estarás confiada Aida Tú estarás confiada Aida Tú estarás confiada Aida Jocelyn alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Hay esa mujer Está bajo el fuego de Dios Alguien detrás de ella Yo no las conozco Pero el Espíritu Santo las conoce Recibe el poder Recibe el poder Recibe el poder Recibe el poder Alguien detrás de ella Y está bajo el fuego de Dios Recibe, recibe Recibe, recibe Hay liberación en esta mañana Hoy se va depresión Hoy se va amargura Hoy se va tristeza Se ha metido la gloria de Dios Vestimenta nueva Dios está volviendo A vestir la iglesia De poder, de autoridad De un ser santo Avanzó, acaban Vistete, 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 vistete Vistete Levántate y reprendece Vistete, vistete Vistete de poder iglesia El Padre El Padre Buscador Adores Quien adores En Espíritu y en Verdad El Padre Buscador Adores Quien adores En Espíritu y en Verdad Siga adorándole Han estado con el fuego de Dios El Espíritu Santo que está tratando Déjenme al Espíritu Santo Es que hoy percibí de parte de Dios Quiero vestir a gente de vestida Lo voy a vestir de mi presencia Lo voy a vestir de autoridad No más vestido de dolor No más vestido de fracaso Vamos quitando las ropas sucias Las ropas del pecado Vamos a vestir de ropa limpia Quiero que el Padre busca Queremos ser aquellos que el Padre busca Queremos ser aquellos que el Padre busca Levante su mano al cielo Déjale allá arriba Diga conmigo Señor Todavía hay poder de Dios Yo creo en ese poder Yo creo en ese poder que levanta No hay vacío Que ese poder No pueda llenar Todo vacío En mi alma En mi corazón Se llena de Jesús 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 Hoy nos llenamos Hoy nos llenamos Hoy almamos una revolución de Jesús Amasá 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 Queremos ser aquellos que el Padre busca Se va el cáncer Se va todo el perdedor de tu cuerpo Se va el desánimo, se va la depresión Aleluya, 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 aleluya Aleluya, levanta, levanta la mano Sigue aclamando, sigue aclamando Sigue orando Poder de Dios Sion de Dios Juego de Dios Juego de Dios Quema en esta hora Quema en esta hora Quema en esta hora Quema en esta hora Juego de Dios Sion de Dios Sigue te moviendo De rincón a rincón En este lugar Llena, llena, llena Vestidura de justicia Vestidura de santidad De justicia de amor De bondad, de templanza De mansedumbre Espíritu de Dios Espíritu de Dios Desarraiga Saca del corazón Arranca de la mente Saca del alma Saca del espíritu Toda injusticia Toda injusticia Toda naturaleza Toda naturaleza Échala afuera Toda naturaleza Calmo banal Échala afuera Quema, quema, quema Quema, quema Quema, quema Quema, quema Quema poder de Dios Sion de Dios Juego de Dios Juego de Dios Cae, 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 cae Cae en cada rincón De este lugar Como llenaste El aposento alto Tiene este lugar Tiene cada corazón Tiene cada vida Con el fuego 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 De tu espíritu santo Unción de Dios Viento de Dios Espíritu de Dios Sopla, sopla, sopla Sobre cada vida Dios del cielo Y viste de gloria Viste de poder A tu pueblo En esta hora Que salga de este lugar Lleno, saturado Ungido Enchido En el fuego De tu presencia Mata Quema Extermina Arranca Desarraiga Y saca Todo aquello Que no sea tuyo De cada corazón Santifica 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 A este pueblo Para que sea luz Para que sea luz Para que sea luz Fuero En medio De la tiniebla Que arropan Esta tierra Espíritu de Dios Gracias Gracias Nombre Poderoso De Jesús Nombre Que sobre todo Nombre Hay algo que el enemigo Le ha querido robar A la iglesia Aleluya Y es la autoridad La autoridad No pierda la autoridad Que Dios te ha dado Aleluya En mi nombre Echarán fuera Oh gloria a Dios En mi nombre Amén Ponen las manos Sobre los enfermos Amén En mi nombre Harán proezas Milagro Amén Aleluya Aleluya Dale la mano A las personas Que están al lado tuyo Y dile Vístete de esa vestimenta En el día de hoy Gloria a Dios Y ese es el reto De esta semana Vestirnos Gloria a Dios Vestirnos de Dios Gracias a nuestros amigos De Dios De Dios De Dios De Dios De Dios De Dios Anel y Carrión La cual oramos Fortaleza Toda fuerza Sobre todo lo que compone Esta emisora Que bendice a tantas vidas Aleluya En todas esas áreas Donde se mueve Vestirse con poder Y con gloria En el nombre De Jesús Amén ¿Cuántos creen En que lo mejor De Dios Todavía Viene de camino Para tu vida Denle un aplauso Bien fuerte Al Señor Vaya a su lugar Gloria a Dios Ven a ese joven Bajo el fuego De Dios Increíble Ven jóvenes Toscados Por la unción De Dios Su presencia Está en medio De nosotros Vamos por eso hermanos Que no pudieron Llegar hoy Esperando En el Señor Que los podamos tener Mire Yo es Yo es experto En hacer cosas Extraordinarias Y yo siempre digo Que diario Constantemente Hay un milagro Hay que provocarlo Y quererle a Dios Y nosotros Mi esposa Josué y yo Estaremos saliendo Este martes El cual Quiero que la iglesia Ores por nosotros Vamos a estar Predicando En Filadelfia Cuatro cultas Y esperamos Un tiempo De Dios Poderoso Entonces yo le digo Señor Señor Vamos el martes Pues yo le digo Josué Josué El marmo La maleta El lunes Hoy Y mañana El nazareno Nos metió En el hotel Verdad Ahí en Isla Verde A llevar una charla Hoy a las seis Y mañana Lunes a las seis Y el martes Salimos De Isla Verde Para el hotel Para el viaje Una vaina bacana ¿Eh? Digo Señor Pero que Que tremendo Tú eres Porque nuestra idea Era irnos Al mar Esos lunes Pero no Vamos hoy a las seis Ores por eso Es una actividad privada Y vamos Tercando una charla Hoy a las seis Y mañana Lunes a las seis Y va a ser Poderoso Lo que Dios va a hacer Ya sentimos Presencia de Dios Cosas grandes Y maravillosas Dios Ha tratado Cuando usted vea Este tipo de cosas No se vuelvan Su presencia de Dios Si Dile al que está Si tú no crees En eso Que le convertiste De nuevo Mijo Porque eso Es poco Para lo que Dios Quiere mostrar A nosotros El enemigo No nos ha entretenido A que veamos Lo mismo No, no Cada culto Tiene que pasar Algo sobrenatural Porque no el predicador Es Dios El más grande Es Dios ¿Cuántos dicen amén? Dios es el más grande Amén ¿Cuántos estamos contentos hoy? Hoy yo me levanté Con un dolor de la espalda Porque dormí mal Ahí en un mueble No me podía ni mover Esto yo no lo podía hacer Y mire como estoy Dios lo hace Dios lo hace Y lo hizo Con un propósito Vamos a una parte importante ¿Cuánto creen En darle a Dios? Yo suelo hacerlo Al acabar el culto ¿Por qué? Porque transmitimos Por yunque Y nunca me ha gustado Hasta ver La transmisión Tomar ofrenda Porque las ofrendas No son para las radios Son para la casa ¿Cuántos dicen amén? Ya gracias a Dios Algunos que no pudieron Estar arreglando Tal vez el sonido Los cables Y las cosas Que se compraron Que tiene que ver Con esas cosas Que usted apoya A través de su diezmo Y ofrenda Ahí en Todas aquellas cosas Y las que partan Y vamos a seguir Poniendo en el nombre Poderoso de Jesús Amén Yo creo que se pongan de pie La gente de Dios Que ama dar Al Señor Y quiero Hacer la oración Por esta ofrenda Y que Sea la pastora Marrero Que haga la oración Por la misma Por favor Santo Santo eres Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Amados Hemos tenido Una presencia De Dios hermosa En este lugar Y lo importante Es que te lleves Esa reflexión Para que el Señor Nos vista De su amor Este es el momento Amado Donde nosotros Reconocemos Que todo lo que tenemos Le pertenece al Señor Y como todo lo que tenemos Le pertenece al Señor Vamos a dar Amado Como Dios proponga En nuestro corazón Como dice la palabra No por tristeza Ni por necesidad Porque Dios Dios ama Ama al dador alegre Padre en estos momentos Mi Dios Estamos presentando Nuestras ofrendas Padre Y queremos que la misma Señor Sea de tu agrado Padre Pon en el corazón De cada uno Padre de la gloria Es dar Señor Dar por amor Señor Dar por gracia Padre Lo que tú nos has dado A nosotros Padre de la gloria Para que podamos Seguir sosteniendo Padre Este andamiaje Padre Que es para honrarte Padre Todo lo que hay En esta casa Padre Es para honrarte Y por eso Queremos honrarte Ahora Padre Con nuestras ofrendas A ti la gloria Y la honra Por los siglos De los siglos Santo Venga a ofrendar Amados con gozo Santo Amados con gozo De esa forma Cuando le puede dar Un aplauso Al Señor Extienda por favor Sus manos Hacia mi amada esposa Raquel Josué Dios siempre Lo que más yo me disfruto De predicar a Cristo Lo que yo hago Está al lado De mis hijos Y de mi esposa E ir con ellos Es una bendición Y es una bendición Cada predica Que doy Y la pila Que son tocadas A través de las notas Musicales Que hace mi hijo Que ha guardado Su corazón Para con Dios Le pido la oración Encarecidamente Que Dios lo mantenga Vestido de humildad Vestido de compasión De bondad Y extienda su mano Y ore Que sea Dios Henry A esta oración Que La necesitamos No suelo anunciar Cuando voy de viaje Por ahí una hermana De Pensilvania Filadelfia Que me dijo Usted vino Y no dijo Que venía Y no pude ir Pues vamos a estar En el lado de Arlington Con la ayuda de Dios Viernes, sábado Y domingo Llevando una campaña De cuatro actividades En esos tres días Y esperamos ver La gloria de Dios Los que me conocen Saben que no me gusta salir No me gusta salir Pero vamos en obediencia Porque Dios Nos está llevando Ven Henry Gloria a Dios Josué Por favor Yo sé que no es fácil Saber del sitio De la unción Pero ahora vamos a orar Con todo el corazón Creyendo Que Filadelfia Va a recibir La bendición Y la unción De Dios Que es la que enriquece Y la que no añade Tristezas con ella Padre en el nombre De Jesús Como un solo pueblo Como un solo cuerpo Cuerpo Te damos gracias Señor Te damos gracias Porque sabemos Que tú vas a llevar A los pastores Y a Josué A una encomienda Que las personas De allá Necesitan Oír de la palabra Que tú tienes Y has depositado En el corazón Del pastor Te estamos agradecidos Porque podemos Compartirlo Con otras personas Para que ellos reciban Lo que nosotros Hoy en estos días Hemos recibido De ti Esta unción La unción Y la bendición Que no se reparte Y que no se comparte No es bendición Nosotros Los compartimos A ellos tres Con otras personas Bajo tu unción Y tu presencia Llévalos con bien Y tráelos con la victoria Que tú has prometido Te damos gracias Por tus ángeles Que andan con ellos Para que su pie No tropiece en piedra Ninguna arma Forjada contra ellos Va a prosperar Gracias Señor Por tu presencia Y por tu unción En el nombre Poderoso Que tú respondes En el nombre De Jesucristo Y todo el pueblo Dice Amén Gloria a Dios Nos cubre No nos suelte Mire Hay una sermana Que se llama Abba ¿Cuántos conocen Abba? Es la esposa de Gucci Abba tiene como cinco meses Diciéndome Pastor Quiero hacer un almuerzo Quiero hacer un almuerzo Quiero hacer un almuerzo Yo siempre me he negado A que se tenga que vender Un plato Para sostener Las cosas de Dios Siempre he creído Que si hacemos nuestra parte No tenemos esa necesidad Pero ella me dice Pastor Vamos a hacerlo Y lo que tenemos Son tu go Para que usted se lo lleve Porque creo en que nosotros Como pueblo de Dios Debemos auspiciar La gente de nosotros Si mi cristal está roto ¿Dónde yo tengo que ir? ¿Cristalería Emeraldas? Si quiero comerme un Cockcake ¿Dónde qué? Ida Sweet Si quiero comerme una lasaña Por ahí está Ana Un francocho Por ahí está Roberto Si quiero ir a comerme Un buen churrasco Ahí está Levy Restaurant Quiero ir también a Quiero Dice Visto Que si quiere un buen director Ahí está Visto También está El restaurante La Bahía De nuestra hermana Maite Es decir que hay Distintos sitios Donde usted puede ir Y apoyar Cuando usted apoya a Ida Apoya su casa ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Había un hermano Que era gerente En Ofidipo Y yo tenía Tarjeta de Ofidipo Y ese hombre Era tremendo ahí Pero un día Lo sacaron Y era bueno Y desde ahí Yo dejé de comprar En Ofidipo Y yo no lo pudo comprar Porque sacaron Un hombre de Dios Lo sacaron Hasta cerraron Se fueron ¿Por qué? Usted tiene que Auspiciar Donde están Los suyos ¿Cuánto dicen amén? Amén Ya nos vamos con gozo ¿Cuánto Nos vamos con gozo hoy? ¿Cuánto se llevan los Los to go Lléveselos Y se va a comer por ahí Con familia Amén Tiene todo Mi esposa está ¿Qué es lo que tiene? Mami Ven mi amor Mi amor Estamos tarde ya Hay pechuga Con ensalada Y postre Así que Y está preparado Para llevar Con mucho amor Eso hermano lo hicieron Y tenían tiempo Que querían hacer Eso A 10 dólares Creo que hay Tiene agua Tiene de todo Señor te damos Gracias por la fiesta De hoy Gracias por la vida Que llegaron a este lugar Gracias Por cada visita Señor nosotros Nos vamos de este lugar Pero Jamás De tu presencia Regálame un fin de semana Poderoso Una semana extraordinaria Donde podamos seguir Disfrutando tu presencia Porque esta experiencia De hoy No se queda aquí Sino que va con nosotros A nuestros respectivos hogares En la comunión Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y la Iglesia Que se va con Cristo Dice Espérate Dile al que está Luz Espérate Dile Espérate Espérate ¿Sabe quién está De cumpleaños hoy? Ángel Luna Cumpleaños Y oye Tengo una cantante invitada Ella no suele cantar Ella es una artista Que canta solo Actividades privadas Y Fran se le va a cantar Cumpleaños feliz Cumpleaños Feliz La armonía La armonía Cumpleaños Feliz Cumpleaños Ángel Luna Cumpleaños Cumpleaños Feliz Que lindo Señor esto se acabó Buenas tardes Dios los bendiga Cumpleaños Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.